El Ayuntamiento de Salamanca va a mejorar la accesibilidad en el entorno de las catedrales para facilitar su visita a las personas con movilidad reducida. Estamos hablando, por tanto, cuatro rampas, dos en la plaza de Anaya, una en la calle Tentenecio y otra en la plaza Juan XXIII. Los materiales que se van a emplear para la construcción de las cuatro rampas y el mobiliario urbano necesario, como barandillas, etc., van, lógicamente, a encajar, a armonizar plenamente con el entorno. Un proyecto que tiene un presupuesto de 60.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de las obras de dos meses.